...de poetas que ya tiene 11 años de trayectoria en la ciudad de Río Cuarto y el año pasado ha incorporado la actividad de llevar la poesía a las escuelas a partir de un plan nacional. Estamos con dos profesionales que conocen al detalle las actividades que se llevan adelante a partir de esta iniciativa. Se trata de Elena Berruti, de Marcelo Fagiano. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pablo. Hola, ¿qué tal? Gracias a vos. Bueno, cuéntenos entonces, ¿qué es el Aguante Poesía? Bueno, mira, el Aguante Poesía es una iniciativa de poetas de Río Cuarto, es decir, de Diego Formía puntualmente, junto a José Di Marco, el grupo que después se transforma en lo que es la editorial Cartografía. Es un grupo de poetas que querían abrir un espacio de encuentro de poetas, de voces diferentes, de diferentes regiones del país. Y bueno, se comenzó hace 11 años, se ha mantenido en tiempo, cosa que es muy importante. Todos los años nos visitan poetas de muchas provincias. Se ha comenzado también a ser un referente, Río Cuarto, de ese encuentro. Y bueno, desde el año pasado, como bien dijiste recién, el abrir el Aguante Poesía y llevarlo a la escuela ha sido para nosotros como una bocanada de aire fresco, porque estamos en relación con la poesía, con otro tipo de público, y en donde público, en el sentido de estar con niños del primario, del secundario, estar con la escuela, hacer lecturas de poesías, jugar a crear con las palabras, es algo que nos cautiva mucho. Y pensada la palabra poética como algo fundante dentro del lenguaje, pero no como esa palabra extraña, lejana de la torre del marfil, sino de la palabra cotidiana y de que todos podemos trabajar la palabra poética para expresarnos poéticamente. Así como trabajar con instrumento, trabajar con arcilla, la palabra para el poeta es eso, es juego, es expresión. Y bueno, eso. Llevar la poesía a la escuela, como vos decís, Marcelo, demanda de otra estrategia, porque el público es diferente. Elena, ¿cómo desarrollaron esas habilidades y capacidades para que la poesía sea un ejercicio de los chicos? Mire, te agradecemos la pregunta, Paula, porque los que tenemos que desarrollar algún tipo de habilidades para ir a la escuela somos nosotros. Los chicos tienen estas habilidades intactas y a flor de piel, de sensibilidad, de mente, de corazón. Solo hay que activarlas. Lo que pasa es que tienen unos profes maravillosos en todas las escuelas. Y cuando hablamos de escuelas, hablamos de escuelas en la diversidad, de la palabra y de las modalidades y de los territorios. El aguante poesía va a la escuela empezó en general cabrera, ya hace más de dos semanas, o dos semanas, ya hemos perdido la dimensión del tiempo. Son 11 las escuelas, ¿no?, que están recibiendo esta iniciativa. Sí, dos escuelas, sí, y otros tantos profes y algunos más que están trabajando y generando un poco las condiciones para que no sea una visita, que solo sea... Momentánea. Claro, pasan los poetas, conocemos dos caras, nos leen algo y se van. Bueno, Marcelo hace unos pocos días tuvo una experiencia con el compañero Claudio Maciero de ir a la escuela Santo Tomás, que es una escuela de modalidad especial, secundaria, está en el Banda Norte. Y después de esa experiencia, Marcelo creo que dio en el clavo con un comentario que nos llegó muy profundamente a los compañeros poetas del aguante y que alude a qué es esto de llevar la poesía, si la poesía ya está en la escuela, porque está en la vida y porque está en los chicos y en las juventudes, a las que a menudo solemos demonizar. Qué importante esto que decís, Elena, pero cómo se hace para que el chico se descubra a sí mismo como poeta y que el docente también lleve adelante tareas o actividades como para potenciar esas capacidades, que son innatas en la mayoría de las personas que se dedican a eso, ¿no? Aparte es creación, digamos, y los seres humanos somos creativos por naturaleza y por cultura también, por decirlo de manera amplia. Yo te diría que la chispa la encienden los profes, lo enciende también el espacio y los rituales de la escuela, lo enciende también, viste, esas escenas escolares que todos tenemos en nuestra mente y que por más que los tiempos cambien y haya nuevas juventudes y nuevas escuelas y nuevos territorios que habitar en la escuela pública, más que nada la que está más alejada de los centros, no solo físicos de la cultura y del arte, sino simbólicamente distantes a nivel de oportunidades, me parece que la chispa está... es una alquimia, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, y yo creo que en el mismo espacio, en el mismo territorio de la escuela es que te ofrece los indicios por dónde trabajar ese espacio en relación a la poesía. Es decir, los lugares que uno visita, más allá de que los profes preparan el terreno, hay elementos en las salas, ellos escriben, ellos escriben lo que ellos escriben, lo tenemos a disposición en los mismos espacios que visitamos, ellos pintan, ellos dibujan, se expresan en definitiva cotidianamente en relación a todo eso. Entonces, meter la poesía ahí no es difícil, porque ya están todas las condiciones dadas como para que eso ocurra. ¿Cómo continúa este aguante poesía? Esto que ustedes plantean es este presente, ¿no? Estamos recorriendo las escuelas, reactivando esta capacidad que tiene el ser humano innata en sí de crear. Bueno, ¿cómo continúa esto de aquí en más? Porque me imagino que uno perfila a futuro. Bueno, ¿cómo seguir? Que no sea momentáneo este paso. La escuela a mí me parece que sigue viva día a día, confiamos mucho en eso. Cada escuela con su realidad específica, con su territorialidad, con su gente, con los profes que hacen lo mejor. A menudo uno piensa que los estudiantes son lo más parecidos a los hijos. Y uno para los estudiantes y para los hijos hace claramente lo mejor. A veces nos equivocamos con qué es lo mejor, pero eso es un poco lo que alienta, ¿no? Y cómo sigue, me parece que cada vez con mayores invitaciones o demandas a que vayamos a visitarlos, a que se amplíe, se diversifique. Sí, inclusive pensándolo en que uno se está metiendo en la educación formal y como poetas, como escritores, es decir, no pensarnos ausentes de las construcciones colectivas. Y entonces dentro de esa mirada, es decir, nosotros estamos interactuando porque nos sentimos parte de la sociedad en el conjunto. Es decir, cada uno tiene responsabilidades específicas, pero es un juego de interacción y ahí es donde nosotros vemos que pueda haber un crecimiento colectivo. Es decir, que es lo más interesante, en definitiva. Bueno, les quiero agradecer a los dos por su presencia. Por último, ¿qué tiene que hacer la gente que se quiera acercar a formar parte de esta organización que se llama Aguante Poesía y que hace 11 años que tiene vigencia en Río Cuarto? Sí. Acercarse. ¿Al lugar? ¿Espacio físico? Mira, el viernes comienza el Aguante Poesía, se basa en el Andino, en la Salpinto. Así que es el viernes 29, sábado 30 y domingo 1. Y ahí ya se hace el primer contacto. Ahí vamos a tener el Aguante Propiamente Dicho. Va a haber una mesa el viernes, creo que es a las 19 horas, en donde van a estar los profes que han estado trabajando en las escuelas, que nos han recibido y entonces hay una mesa para contar esa experiencia. Entonces, también todos los docentes que están interesados, es una buena oportunidad también para que nos visiten ese día. Y después, la palabra poética, convoque al que se sienta convocado. Gracias a ambos. Muchas gracias. Éxitos en esta propuesta, en esta iniciativa. Gracias, muy agradecido. Gracias a vos.